Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos un segundo episodio centrado en e-commerce rentable Y por ello tenemos a Jorge González, de e-commerce rentable por aquí Hola Jorge Buenas tardes, ¿qué tal? Y también tenemos a dos invitados hoy excepcionales Por un lado tenemos a Carlos Sandonegui, fundador de Vino Premier Que además nos ha permitido alojar este episodio aquí en las oficinas de Vino Premier en Madrid Hola Carlos Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Sergio Viteri, que es fundador y CEO de Zacatrus Y que se ha venido hasta aquí, además nos ha traído un regalo muy chulo Que es un juego de spoilers, que quien no lo tenga, que se lo compre Bienvenido Sergio Hola, ¿qué tal? Pues bueno, para empezar, bueno, tanto Carlos como Sergio son bastante conocidillos en el mundo e-commerce Pero si queréis, contanos un poco brevemente vuestra experiencia en el mundo e-commerce Sobre todo, vuestro negocio actual Si quieres, Carlos, ¿empezas tú? Sí Bueno, pues nada, yo empecé en el mundo del e-commerce en el año 2003 Cuando monté mi primer e-commerce, nos dedicamos a la venta de telefonía móvil Y bueno, pues desde entonces he ido encadenando proyectos, siempre proyectos propios Todos dedicados al e-commerce de diferentes sectores Y bueno, desde el año 2008 estoy centrado en el proyecto de vinopremier.com Una tienda online de vinos, cervezas, destilados y productos Grumet Y bueno, pues empezamos como una tienda online Que creo que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego hemos pasado, hemos dado el salto Y actualmente, pues tenemos tiendas físicas Que luego, si queréis, pues comentamos un poquito Y nada, bueno, pues esa es un poco mi historia, ¿no? Son ya unos cuantos años, no sé, 14 o... Ya he perdido un poco la cuenta Y he vivido un poco toda la evolución del e-commerce De cuando no había clientes y no había competidores Era, tenía su dificultad Pero era otra de la que hay actualmente Que hay muchos clientes, potenciales clientes Y también muchos competidores Y hay que hacer las cosas muy bien, ¿no? He vivido un poco todo el cambio, ¿no? De la evolución del e-commerce Además, yo recuerdo que la primera vez que te di la coña con Brincis Estabas tú ya casi acabando un proyecto e-commerce de antes Es decir, ya ya era... Carlos era el decano del e-commerce Antes de que hubiera e-commerce Tenemos por otro lado a Sergio Viteri de Zakatrus Como os decía Cuéntanos, Sergio, también Tú también vienes de una experiencia del mundo online En general con otros proyectos Y luego montaste de Zakatrus Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia Sí, bueno, yo en realidad Vengo del mundo online Aunque no vendíamos nada Empezamos con Rentalia Con Rentalia.com Alquiler vacacional Estuvimos con Bota Que era una web de opiniones sobre políticos En fin Yo era más de la parte técnica además Soy informático Y bueno, empezamos con Zakatrus También me apetecía un poco dar el mundo Al mundo de vender cosas de verdad A vender cosas físicas No imaginaba yo en ese momento Cuando empezábamos con la tienda online Con Zakatrus.es Que íbamos a acabar montando tiendas físicas Pero bueno El propio mercado nos ha traído a esto Ha sido más una cosa que nos ha pedido la gente Que una cosa planificada Y vamos, encantados Como habéis visto Ya tanto Carlos como Sergio Nos han adelantado un poco De lo que vamos a hablar hoy Pero dejo a Jorge Que va a ser el conductor especial del programa Ya sabéis que la sección de Ecomer Rentable Es la sección de Jorge Que nos trae también contenidos Que ellos publican en ecomerrentable.es Jorge, cuéntanos ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a intentar llevar Vamos a ir un poco de O ir un poquito más Yo creo que el componente Este rentabilidad Que al final es el que nos interesa a todos Y luego hemos tenido la suerte De estar comiendo Con unos maravillosos vinos Como debía ser Y surgen Hablando un poco también con Claro La primera pregunta era O sea Montar una tienda online es complicado Montar una tienda offline No tiene nada que ver Porque incluso Ya no solamente es un tema de inversión Que entiendo que además La inversión ahí es como mucho más inmediata Mientras Porque ese tráfico Lo estás captando directamente En base a ubicación y tal Entonces a mí Carlos, por ejemplo ¿Principales diferencias Entre montar una tienda online Y una offline A nivel de experiencia Time consuming Localización Inversión ¿No? Sí, bueno A ver Son temas Totalmente diferentes Es cierto Pero al final Ambos requieren inversión Y requieren Bueno pues De todas estas cosas que dices ¿No? En una tienda física Tienes que buscar el emplazamiento Y poner el local bonito Y en la tienda online Pues tienes que poner la tienda bonita Y conseguir el tráfico ¿No? O sea Si no te pones una calle principal Es difícil Y con una tienda online Pues tienes que hacer Que pase mucha gente por ahí ¿No? Pues es un poco lo mismo La inversión Yo ya Creo que ya lo hemos comentado En e-commerce rentable Unas cuantas veces Es que Que la gente se piensa Que montar una tienda online Es gratis O muy barato Y al final Creo que las inversiones Son bastante parecidas Al final del día Cuando tú piensas en Tengo que pagar un alquiler Del local Tengo que contratar personal Pues para una tienda igual Tienes que Coger el servidor Tal Pues decorarlo O sea Tienen los gastos O las inversiones Son parecidas Y bueno Y creo que Que a veces nos equivocamos ¿No? Pensamos que el e-commerce Es algo Barato Y fácil de montar Y creo que Yo no Y una diferencia que veo Es que si en el online Te equivocas O sea Ese tráfico Esa adquisición de tráfico No te funcionan Así de fuentes Cambiar las fuentes Cambiar el mix Entran en off Una vez que has decidido Una ubicación O has decidido Que vas a meter tráfico Por una fuente de tráfico Que se llama ubicación X Ahí si te has equivocado Y sin tener un récord previo ¿No? De ubicación off Yo creo que hay Sí pero bueno También nosotros apoyamos mucho Nuestra experiencia en el online Y todas las sinergias que tenemos Y yo lo digo Nosotros al final Tenemos vinotecas Tiendas de vino Que tienen barra Para tomar algo Y hay pocos locales Que pueden disponer de un equipo De marketing Como el que tenemos nosotros Para la parte online Entonces aprovechamos Ese equipo de marketing Para llevar tráfico a la tienda Organizamos muchos eventos Muchas cosas Que igual No es tan importante O puede ayudarte Evidentemente la ubicación Es una de las Puntos más fuertes De una tienda física Pero se puede trabajar también Y la gente se desplaza Para ir En nuestro sector La gente va a las bodegas Se hacen kilómetros enteros Para ir a visitar un sitio Si tú aportas algo de valor En una experiencia diferente Que es lo que intentamos nosotros En las tiendas de vino Que la experiencia sea Distinta O que merezca la pena Desplazarte hasta una tienda Para tener otras cosas Que no te da el online En el mundo del vino El poder probar el producto Pues creo que es algo Que ayuda bastante Antes Sergio La comida Hacía una reflexión maravillosa Y era ¿Cómo hay gente Que puede abrir Una tienda offline Sin una base online? O sea Estamos cambiando Un poco el paradigma ¿No? Sí De hecho Creo que La gente se traslada Más de lo que De lo que creemos Estoy completamente De acuerdo Con lo que ha dicho Porque en el fondo Nuestra apuesta No es Vamos a colocarnos En un sitio Por donde pase mucha gente Que seguramente Juega a juegos de mesa Es La reflexión Es al revés Vamos a Montar un Un sitio Un lugar Un local Donde venga la gente Que ya nos conoce A conocer los juegos A que los vea físicamente A que nos conozca a nosotros Y al dar Una experiencia No solo que vengan a jugar Quizá montar eventos Montar Juego organizado Dar una experiencia Absolutamente complementaria Y en nuestro caso Diría que Casi hasta necesaria De lo que hacemos online Y creo que esta gente Que viene En muy pocos casos Pasaba por ahí Por casualidad Viene A Zacatrus A conocer los juegos Los nuestros O los de otros Pero Pero siempre Con conocimiento Voy hasta allí A desplazarme Tenemos cliente Del barrio Por supuesto Pero también Tenemos gente Que viene De Guadalajara Hay mucha gente Que viene de Guadalajara O de otros lugares Que hace kilómetros Por venir A conocernos En vuestro caso Será muy parecido Y en nuestro caso Cuando hacemos Las catas Los cursos formativos La gente viene Desde lejos Y bueno Se desplazan Y tardan A veces te dicen Tarda una hora En llegar hasta aquí Y tal Y te sorprende Dices bueno Pues algo estamos Haciendo bien Y algo aportamos De valor A esa experiencia Que no es Todo hacerlo Por internet Cuando montasteis La tienda O sea Teníais Ya Obviamente Teníais una base De clientes online Y tal y cual Y yo creo que al final Se montan las tiendas Pensando que va a haber Unas sinergias Muy importantes Con ese on Esas sinergias Han sido luego realmente A nivel de consumidor ¿Vale? Han sido tan importantes Como tenéis previsto O al final Ese punto de encuentro O ha sido más Donde está la ubicación Y que esa ubicación Tiene vida propia ¿No? Bueno a ver Nosotros buscábamos Venimos del mundo O sea Estamos en el mundo del vino Y el mundo del vino Es un sector muy tradicional Y muy clásico ¿No? El tema de las tiendas físicas A nosotros nos costaba Al principio Cuando empezamos Y hablábamos con una bodega Le decíamos que Éramos una tienda online Vamos Prácticamente te colgaban El teléfono No te hacían mucho caso Porque no No les interesaba ¿No? Entonces bueno Cuando abrimos las tiendas Y les decíamos Tenemos una tienda física En Madrid O ahora Como es el caso Dos Pues vienen Desde la Rioja Se desplazan Y dicen No te preocupes Que esta semana Voy a verte y tal Y tienen interés ¿No? Porque están acostumbrados A eso Entonces nosotros Más que con el cliente final Que sí que hemos hecho muchas cosas Y nos ayuda un montón Nos abrió sobre todo al principio Muchas puertas Con los proveedores ¿No? Generamos un interés en ellos Que con el online no había Ahora es cierto que eso ha cambiado Han pasado ya unos años Y ahora ya empiezan a verlo Y el mundo de las bodegas Empieza a cambiar Y a digitalizarse un poquito Pero sí que es cierto Que nos abrió muchas puertas Al principio Lo de las tiendas físicas De cara a proveedor O sea más sinergias De cara a proveedor Que a lo mejor Las que tenéis previstas A nivel de En un comienzo Eso fue así ¿No? En la más con proveedor Tal Ahora ya pues Como te digo Ha cambiado Y sí que es cierto Que los clientes Ahora pues Vemos ¿No? Y hacemos un montón de eventos Presentaciones de producto Degustaciones gratuitas Bueno pues Creo que la experiencia Que damos en nuestras tiendas Aporta un valor al cliente Y tenemos clientes Fidelizados Y que vienen todas las semanas Y bueno Todas las semanas Hacemos catas Los martes o miércoles A veces coincidiendo Con partidos de la Champions Y llenamos Conseguimos juntar 60-70 personas En nuestras catas Que eso pues es ¿No? Es una sensación buena Y hay que decir Algo estamos haciendo bien Cuando la gente Viene desde otros puntos de Madrid Un lunes Un martes Un miércoles A las 8 y media de la tarde A tomarse un vino con nosotros Y a que le contemos ¿No? Sobre un producto concreto O a tomarse algo En el caso de vuestro Sergio No es tanto de cara a proveedor ¿No? Sino más de cara a ese consumidor Comprador O esa comunidad ¿No? Que es lo que hablábamos antes ¿No? El concepto de comunidad Nuestro esfuerzo Desde el principio Ha sido siempre El crear una comunidad De gente Cuando empezamos Con la tienda de Madrid La idea era esa ¿No? Era reforzar ¿No? Ese trato Ese servicio al cliente De hecho La primera tienda La que abrimos en Madrid Fue Porque nos lo pedían Diariamente ¿No? ¿Dónde estáis? Quiero ir a veros ¿No? Y con el tiempo No solo No hemos desmentido eso Sino que Creemos que es más De lo que pensábamos Es más De hecho El punto de recogida Que es como uno de los El punto de unión ¿No? Del online Compran en internet Y vienen a buscarlo A la tienda Yo creo que Desde que abrimos La tienda de Madrid No ha habido un solo día Que no haya Que no haya pedidos A recoger Ni uno solo ¿No? Y una vez que llegan a tienda O sea porque al final Hacéis también un craft selling Un upselling Dentro de la tienda Una vez que están ahí ¿O no? ¿O cómo va? Sí O vayan muy concreto A por algo Y ya está ahí ¿O qué buscáis? Bueno Hay un poco de todo ¿No? Pero es muy normal Que alguien quiera Un juego concreto ¿No? Normalmente suele ser Estos casos Que alguien quiere Un juego caro ¿No? Un juego estratégico De jugar horas y tal Y cuando llega A la tienda Bueno Voy a echar un vistazo Y a comprar un regalito Para alguien O un accesorio ¿No? Como las fundas Para las cartas O cosas así Pero Creo que Tampoco ese es el objetivo ¿No? El objetivo es Bueno Quieres venir Sabemos que quieres Ven Mira los juegos Y bueno Hay gente que simplemente Que se da una vuelta Echa un vistazo Y no compra nada más Pero Ha venido ¿No? Es importante Claro También es que En vuestro caso Vuestra tienda Insta mucho A ver otros productos ¿No? Porque Jorge tú creo que No se está todavía Pero Al final es una tienda Donde entras Y lo primero que puedes hacer Es jugar Estos los juegos expuestos Es casi como vino premier Que están todos los vinos puestos Los pasan vino premier No te los puedes beber Y Por lo menos no todos Justo Tenemos unos cuantos Que tenemos Para que la gente pueda probar Y tal Tenemos unos cuantos vinos Por copas Y los vamos rotando O sea que también es El venir a vino premier Yo siempre digo Tú entras a ver un vino Y lo primero que hacemos Es ofrecerte una copa Para mientras estás paseando Por la tienda Buscando Que estés probando Y la recomendación Y tal O sea que es Es una experiencia distinta A la del online Mucho más cercana Y recibimos feedback De los clientes De primera mano Intentamos luego replicarlo En online No siempre es fácil Supongo Supongo que probar Un vino online Es harto complicado ¿No? Nuestros online Nos esforzamos mucho En intentar transmitir La experiencia del juego ¿No? Tenemos vídeos prácticamente De todos los juegos ¿No? Por lo menos de todos Los que van saliendo últimamente Pero Es Tan Tan difícil Imaginarte cómo es Cómo te sientes jugando un juego Si no lo juegas ¿No? Pero hay una parte ahí ¿No? Y una cosa Que surgió antes Que también era muy interesante Es Las decisiones De dónde se abren Esas tiendas ¿No? En el caso Vuestro Sergio Comentabais que iba muy relacionado También Con venta ¿No? Con volumen de pedido Ojalá Ojalá pudiésemos abrir A la vez 20 tiendas En España En España ¿No? Pero como desgraciadamente No es así Tenemos que ir poco a poco Pues buscamos los lugares Evidentemente Donde sabemos que hay más Más clientes Donde vendemos más online La estadística De la web Te lo dice Abrimos en Madrid Porque es Aparte Donde vivimos ¿No? Donde más vendemos Ahora hemos abierto En Sevilla Que es un lugar Que sabemos Positivamente Que hay muchos clientes Y que la gente Lo estaba demandando ¿No? No solo con Con las compras Sino en los comentarios En el feedback Que nos da la gente En el email Las llamadas Cuando abriesen Que ya se es por un Sevilla No un Barcelona ¿No? Que a lo mejor A nivel de volumen ¿No? En teoría Barcelona sin duda Vendemos más Lo que pasa que también Bueno pues tiene Una dificultad mayor ¿No? Es una ciudad más complicada Hay muchísima más competencia Entonces No es solo Donde vendemos más ¿No? Es donde vendemos más En relación A A la A la oferta que hay Al resto de las tiendas Exacto En el tema de vino premier Imagino que había en La Coruña Fue debido al gran volumen De pedidos ¿No? En La Coruña ¿No? Bueno Ahí hay otro tipo de Sí Pero bueno A ver Abrir en La Coruña Es porque Yo tengo raíces gallegas Y mi socio también Entonces teníamos ganas De abrir Conocemos muy bien La ciudad Que ha sido un poco Lo que nos ha hecho De cantarnos Por abrir ahí ¿No? Ha sido Ver Un local En una de las zonas Principales de la ciudad Zona de vinos Y de tapeo De la ciudad En la calle principal Y surgió la oportunidad Y dijimos Creemos que aquí Va a funcionar El online Pues bueno Si tenemos clientes En online Que lo sigan haciendo En online Que era lo que comentaba Antes con Sergio Pero vamos a intentar Pues eso Posicionarnos ahí En Coruña En Madrid Estamos Nosotros Yo no vivía aquí Yo vivía en Segovia Que curiosamente Ha sido una cosa Que hemos comentado ¿No? Que vosotros también Tenéis relación con Segovia Yo empecé en Segovia Montamos una tienda en Segovia Y al final El volumen De una ciudad tan pequeña Pues no nos permitía Ofrecer lo que queríamos Trasladamos a Madrid Y aquí pues por volumen Por la ciudad que es Y tal Pues ya tenemos Dos locales Y ahora el siguiente Es el de Coruña Y luego pues bueno Tenemos ahora El del otro lado Del charco Que estamos hoy Justo además En un momento delicado Que acabamos Bueno Abrimos este año En Ciudad de México Y justo pues bueno Como todos sabéis Esta semana Pues ha habido un terremoto Que justo el barrio Donde tenemos la tienda Colonia Roma Ha sido uno de los más afectados De la ciudad Y ha habido pues bueno Justo el edificio de enfrente Se ha derrumbado Y estamos en un momento difícil Aunque bueno No hemos tenido daños personales Y daños físicos en la tienda Y estamos un poco pues bueno Ahora justo tenemos Una campaña De captación De Una captación Que además va Captación de fondos Para Para intentar ayudar En lo que podamos Al pueblo mexicano Que bueno Con el que tenemos nosotros Muy buena relación Para nuestra audiencia Pondremos en la información Del post El enlace a la campaña Que tiene Vino Premier Ahora misma activa De ayuda a México Y lo que decía Carlos La situación ahí Es complicada Estaba contando Que bueno Gente del equipo De Vino Premier Estos días Cuando la tienda Están ayudando A quitar escombros Con cubos Con todo Por lo tanto Toda ayuda Que podamos dar De verdad Por favor Darla desde aquí Desde el programa Máximo apoyo Y difusión Tenéis la información En nuestra web En vinopremier.com Y bueno pues Todo es necesario Y en estos momentos Que son difíciles Que bueno pues Yo he podido hablar Con el equipo de allí Y la verdad es que Bueno Es duro Lo que te transmiten Y bueno pues Justo dos calles más allá Ha habido una escuela Que se ha hundido Con los niños A la una de la tarde Con niños dentro Y está todo el mundo Intentando sacar de allí Y la verdad es que Cuando hablas con ellos Se te parte un poco Ahí todo Y es una sensación De impotencia Y bueno pues Desde aquí Estamos intentando Aportar nuestro granito De arena Para ayudar Todo lo que se pueda Haremos un evento También el domingo Que viene En la tienda Que tenemos En la calle Valverde Bueno pues Un concierto solidario Y vamos a ir Haciendo algunas iniciativas Nos están apoyando Algunas bodegas Y tenemos un lote De vinos Que el 100% Del importe Pues se va a donar A la Cruz Roja Mexicana Bueno pues Entre vino premier Y las bodegas Vamos a asumir Todo el coste Para que el que quiera Comprar ese lote Pues pueda recibir Los vinos Y el importe El 100% Va a ser donado Para ayudar Ahí había un tema También por volver Un poco Es encomiable Está claro A lo que comentaba Porque Sergio Durante la comida Es que ha empezado A decir un montón De cosas súper inteligentes Y he dicho La verdad es que Teníamos que grabar Teníamos que haber grabado La comida Y la poscomida Hablado de la burbuja De las escuelas de e-commerce Un montón de cosas Que bueno Daría para otro podcast No pero había una cosa Que comentaba Porque se supone Que estamos hablando Del online al offline Y aparece un Más que lo que estáis Y del offline O sea Del online al offline Y del offline al retail Y ahí se abre Otro componente Maravilloso De cómo ese multicanal Se va creando De alguna forma Partiendo de onlines Que funcionan Porque yo siempre digo Lo mismo El que en online No le va bien El abrir un offline No le va a ayudar Va a hacer que se aceleren Los tiempos Igual que en offline Y en offline Que no va bien El abrir un online Va a acelerar Los tiempos De desastre Pero se abre un componente Nuevo Que es del online Al offline Al retail Muy marcado también En base a marca Y a mí esa experiencia Me parece muy interesante También Bueno Una vez más Al final Es lo que Lo que demanda la gente Y bueno El tener El volumen online Para Te hace conocer Qué es lo que quiere la gente Qué tipo de juego Compra Qué Qué Rango de precios Qué Qué rango de edades Nos ayuda mucho A conocer El tipo de juego Que Que quiere la gente Y llegado a ese punto Dicen Bueno ¿Por qué no vamos a hacer También nosotros Nuestra propia línea de juegos? Entonces bueno Pues te lleva a una A una Integración vertical Que Sin duda Es Fantástico A todos los niveles Pero claro Una vez que te pones A producir el juego Pues también Te lleva A por qué no vamos A venderlos en otros sitios Te lleva A otras A otras tiendas A otras superficies Y bueno Últimamente este año Pues estamos creciendo mucho En ese sentido Y es un mundo Bueno Para nosotros Completamente nuevo Pero igual de apasionante También el tipo de negociación Porque pasas de un B2C Individual Entre comillas O algo de B2B A un super B2B Con negociaciones Retail Con plantillas Y rápeles Y burocracia Con 50 millones Es que es otro mundo también De hecho no es que cambie Con el retail No hay negociación De ningún tipo Cuando empiezas a vender En grandes superficies Más que negociación Que no es Bueno Iba a decir Como la gente piensa Por lo menos como yo pensaba Que mi manera De raguetear a muerte Todo Que iba a ser No No es así Los precios son lo que son Tampoco los márgenes Son super altos No da para mucho más Pero lo que sí Nos hemos encontrado Es con un tema De burocracia Y de De papeleos Y de cosas Que Eso sí que no lo esperábamos Solo para Un poco para poner En orden Porque al final Hemos hablado Del movimiento Zacatrus Pero bueno A día que hoy Que no lo sepa Zacatrus empezó Como tienda online Luego tienda física Luego empezasteis A publicar Vuestros propios juegos Cuéntanos Esas áreas de negocio Porque habrá gente Que os conozca Pero os tenga Como tienda online Pero la tenéis Como varias áreas De negocio Si nos puedes contar Para que la gente Os ubique bien Bien, bien, bien ¿Qué áreas de negocio Cubrís? Porque va mucho más allá De lo que la gente ve Sí, bueno Realmente Zacatrus Empezó como una tienda Online Multimarca Y de hecho Hoy en día Pues sigue siendo El área de negocio Más importante Por lo menos A nivel de Volumen Realmente Empezamos a Editar Antes de abrir La tienda física Pero Muy tímidamente Empezamos con Con juegos como Coop Como Zolkin Que ya se conocen Bastante Por lo menos En el mundillo Más jugón Y Después abrimos La tienda De Madrid En ese tiempo Pues hemos Hemos crecido Mucho en editorial Ahora ya tenemos Como 15 títulos Y Bueno Pues El crecimiento Mayor Aunque sigamos Vendiendo más En valor absoluto En En la tienda Online Pero el crecimiento Es el más fuerte Es el de editorial Y por tanto Distribución Y bueno La tienda física De Sevilla Pues Lleva una semanita Así que tampoco Puedo contar mucho más De ella Pero es la que tendrá Más crecimiento En breve Seguro De cero a algo Os he mentido La El crecimiento Más grande Sin duda Es el de la tienda De Sevilla Pero creo que De cero a lo que sea El crecimiento Es infinito Siempre No cuenta Lo importante Ahora Y pues En el futuro Es la online Que es un poco La base De todo Y lo que Bueno Es como Como decir Tienes varios hijos A quien quieres más No es así No es que Queremos empujar Más una cosa Que la otra Queremos Empujarlo todo Nuestro Nuestro mundo Es el mundo De los juegos de mesa Nos gusta Lo conocemos Creemos que Que lo hacemos bien Y bueno Queremos llegar A todos los lugares Que podamos Y ojalá Dentro de poco Podamos salir de España también Es la patita Que nos falta Y en el caso Vuestro Carlos También tenéis O sea A nivel de Más tiendas Más O vamos a digerir Lo que ya estamos montando Porque habéis tenido Muy acelerado ¿No? Los últimos tiempos Bueno Sí La verdad es que Van surgiendo oportunidades Y a veces Pues bueno Se va muy rápido Y hay que Igual también Estabilizando Y centrando un poco Las cosas Pero bueno Ahora mismo Es lo que digo Porque estamos todavía Con lo de Coruña También montando Y tal Pero Pero Saldarán otros proyectos Y al final Pues acabaremos Metiéndonos En otras historias A nivel de sistema De franquicias Y tal Habrá llegado Bastante gente Diciendo yo quiero Yo quiero Sí Nos están llegando propuestas De abrir franquicias De vino premier De momento Las tiendas Son todas propias Son de la empresa Y es algo Que no nos planteamos Porque es otro negocio En sí Que no conocemos Y que podría Bueno Pues complicar las cosas Y sobre todo Pues bueno Hay que defender La marca O pelearme Con alguien Para que Transmita Lo que yo quiero Que se transmitan En las tiendas Es complicado Y de momento Bueno No sabemos Se ha planteado Porque hemos recibido Muchas propuestas Pero de momento Hemos decidido Que las tiendas Van a ser propias Y estamos En algún caso Se buscará Algún socio local Si se abre alguna tienda Pero siempre Con participación Desde la marca Desde la central De alguna forma Tiene que ser Como un mundo al revés Porque lo que tenemos Es modelos de offline Con cadenas de tiendas Franquicias Tiendas propias Lo que tengan Que se mueven Al online Y eso genera Muchísimas tensiones De conflictos de canal Porque estamos Haciendo cosas En online Que atacan A otro modelo En lo cual Partes de una base online Con una mentalidad online Muy abierta Con pocas exclusividades Otro tipo de mundo Y de repente Empiezas a tener Tus propias tiendas En el momento Que metas franquicias Ya metes conflictos de canal Que además Al ser tú el centro Digamos que no No se van a entender muy bien Y ya si metes retail Empiezas O sea Estás creando El conflicto de canales Al revés Otro punto Claro Pero ahí no estás protegiendo Ya no sabemos Quien agredir El off alone Yo creo que es curioso Ese tema Yo Siempre Desde que monté Mi primera empresa Me he encontrado Con los conflictos de canal En telefonía Era muy claro Y en el tema Del vino Vamos Más claro todavía Porque hay Contratos de exclusividad Es que la bodega No te puedo vender Porque tienes la sede en Madrid Y no te puedo vender Porque me lo vas a vender En Coruña Y en Coruña Tiene que ser Esta otra empresa Con la que tengo el acuerdo Y bueno Nosotros estamos intentando Hacer ver Que somos una empresa de internet Una empresa online Que nos gusta tratar Con las bodegas Aunque respetamos El trabajo del distribuidor Cuando lo hace bien Y que si nos tiene que servir El distribuidor Que nos sirva Quien la bodega considere Pero el acuerdo Lo cerramos Con el fabricante Con el productor Y bueno Pero si El conflicto de canal Es algo difícil A la inversa O sea De alguna forma Claro Es al revés Se genera al revés De lo que estábamos Acostumbrados ahora Y bueno Yo me he llegado Ahora ya parece Como os decía Que esto va cambiando Pero yo me he llegado A encontrar Algún bodeguero Que nos ha dicho Que quería trabajar Con nosotros En online Pero que vendiéramos En provincias concretas Que en las otras Que tiene ya su distribuidor Y que eso Que no lo tocáramos Que tenían exclusividad Entonces Ya van entendiendo Un poco Cómo es el sector Pero es una cosa Complicada De explicar Y de Antítota histórica esta De elimíname Todos los GMAIs Que sean de las Islas Canarias Claro Pues ahora me pongo con ello No pero Yo tengo mucha curiosidad Porque normalmente Sobre todo Empresas de off Que tienen cadenas de franquicias Con una cierta antigüedad En la parte online Nunca se planteó En los contratos Con lo cual De repente Hacen una Una especie De anexo raro Y acaban Entonces Yo tengo mucha curiosidad Del día que Un on de verdad Se ponga a franquiciar Cómo va a hacer Esos contratos De franquicia Porque es que El on Digamos que va metido En el ADN Si tienes además Algo que es lo que decimos Que es lo básico Que es el recoger Pedidos de la web En las tiendas Pues si tienes una franquicia Todo eso Tienes que dejarlo Muy cerrado De quién aporta Te mando desde la central Los pedidos Hay una comisión Los sirven Con el producto Que tienen ahí A qué precios Genera Problemas Y luego sobre todo Que una franquicia Cuando tú le das No sé No conozco bien El sector de las franquicias Pero entiendo Que van como Con una zona O una zona de exclusividad Entonces que tú Le estés vendiendo Desde la web En Coruña Por ejemplo Pues lo van a ver Como un ataque Y dicen No es que la Coruña Es mía Y bueno pues al final Creo que va a generar Conflictos de marca Y por eso es una de las cosas Que nos ha hecho No entrar ahí Porque no conocemos bien El sector Y porque creemos Que va a generar conflictos Con la web Que no es lo que queremos En el caso vuestro Sergio De la apertura De esas tiendas off El principal beneficio Te voy a decir Mira dos o tres razones Por las cuales Si deberíamos O ese paso al off Era correcto ¿Qué es lo que más Os ha aportado? Hombre Clarísimamente Lo que nos aporta Es acercarnos Al cliente Y que el cliente Vea Toque Huela Porque incluso Hay gente que La caja Es como Es un tema Como los libros Cuando abres un libro Huele al papel Y tal Es un tema Que la gente Lo demanda Lo quiere ver Evidentemente Hay un montón De tiendas físicas Especializadas en juegos Pero bueno La gente Que ya nos conoce Que ya nos quiere Que quería conocernos Pues es ese servicio Ese ir a verlo El principal diferenciador Muchísima gente De lo que hemos hablado antes Que ha comprado online Que lo recoge en la tienda Por darse el paseito ¿Eso es un porcentaje importante De gente que está dispuesto A ir a Sí, sí Sí, sí También es verdad Que el gasto de envío Es gratis Lo recoges en la tienda Tiene un ahorro monetario Pero no creo que sea la Pero incluso Hay casos Nosotros Incluso pedidos online Que por el volumen Tendrían incluido El gasto de envío gratuito Ponen recogida en tienda Y avisamos Decimos Que te lo podemos enviar Sin ningún coste No, no Así me paso a veros A tomarme un vino Con vosotros Es el me paso a veros Es ese Y es verdad Nosotros también Estuvimos Sí que estuvimos explorando El tema de las franquicias Que al final Decidimos no hacerlo Y Una de las principales razones Es la que has dicho tú Es que en general El conflicto ese De cuando recojo un pedido De quién es esa venta Es complicado Y bueno Pues Optamos por Por hacer las tiendas propias Tendríamos que hablar En algún episodio Jorge de e-commerce rentable Con Bebé de París Que yo creo Es el único e-commerce Que yo conozco Que ha montado Un modelo de franquicias Y parece que le está funcionando A nivel internacional Al menos Fíjate En internacional sí lo veo Porque a lo mejor ahí Pero A mí lo que me cuesta mucho Conceptualmente Es decir Tú vienes de un mundo online Que es amplio O sea Que no es Coluña Y de repente Te vas a un sistema de franquicias En el cual lo que intentas Es acotar Con un sistema Al que sea O por provincias O por zonas En una región Yo creo que Es imposible Tendría más sentido A lo mejor la franquicia Una marca Pues como Vino Premier Zacatrus Que al final digan Oye Yo lo que hago Es franquiciar tiendas físicas Donde yo te consigo Al final Funciono casi como una central de compras Consigo el producto A buen precio Encima te voy a derivar Parte del tráfico Online De gente que quiere ir a tienda De tu zona Te voy a derivar Es decir Sí que puede tener mucho sentido Pero un modelo Al final De franquicia De tienda física Que esté apoyado Por una gran marca Por una central de compras Por una serie de valores añadidos Que tú ya has trabajado Desde el online Pero realmente Franquiciar online Lo que decías tú En países puede tener sentido Porque la logística Y toda la superativa del país Va a ir en cada lado Pero lo veo más complicado Puede efectivamente tener sentido Por el tema El conflicto es como No es Si puede funcionar o no Evidentemente si puede El tema es Cómo lo cuantificas Cómo nos repartimos los clientes Creo que El cliente no se merece Que te lo esté rifando Simplemente Compra donde quieras Puedes venir aquí A comprarlo físicamente Lo puedes comprar en la web Y que no haya nadie No Ven conmigo No tiene mucho sentido Este tipo de competencia Y mucho menos Si lo haces contigo mismo Es absurdo Es un poco Esa es la sensación De Que tiene Podría tener un franquiciado Yo por lo que he comentado Cuando nos han llegado Las propuestas Pues las consultas Iban en ese Conocen la marca Lo que sea Y el problema es Hago una venta online Que van a recoger En la tienda Yo la he podido cobrar Desde la web Hay que darle Una comisión a él Pero él lo va a ver Si cobro una comisión pequeña Porque en realidad Consideras que la venta Viene de la web Pero él considera Que tú le has quitado Un cliente Que es de su ciudad Y que ya no ha comprado En la tienda Entonces Genera un poco Ese conflicto De márgenes Y de Y de que me estás quitando Entonces yo creo Y de verdad Yo lo entiendo así Creo que Podría funcionar Y que el online Aportaría mucho más De lo que Puede pensar un franquiciado Te aporta Igual es un cliente Que no te conocería Nunca en la tienda Física Porque no vive en esa zona Y tal Pero Y luego toda la posibilidad Que tiene el online A nivel de Marca o de marketing Pues creo que aporta más A las tiendas Pero incluso nosotros Con las tiendas propias Como hay Un sistema de objetivos Y de Bueno De gratificaciones O comisiones A los encargados De las tiendas Pues también hemos encontrado Problemas de Es que la web me quita O la web me da O no sé qué Entonces Es complicado de gestionar Ahí Hombre Lo bueno Es que los que sí que están Haciendo un trabajo Son las marcas offline Que se están pasando online Yo recuerdo por ejemplo Goco Que sé que Que Gonzalo Que era Que lleva toda la parte De sistemas Y demás Me lo contó hace años Que ellos ya estaban Montando un sistema De Casi De Asignación De la venta Es decir Oye Si Me decía Si un tío de Boadilla Al monte Compra en la tienda online Yo a la tienda de Boadilla Le tengo que ofrecer algo ¿Por qué? Porque si no Genero estos problemas Entonces al final Hay el aprendizaje El online Pero yo también creo Que hemos aprendido Muchos de estos Que le están partiendo La cara ahora Que muchos Están haciendo una inversión Que podemos rentabilizar Los que venís Realmente del online Hay un punto que es Porque al final Todo esto acaba En el off Se da mucho El que el cliente Es de una tienda concreta Y entonces En un momento De que se haces Una captación De base de datos No porque van a Llegar los chicos Del online Y entonces van a intentar Y tráfico O sea se rompen un poco Todas las reglas normales Estandarizadas Porque aquí volvemos A lo mismo Los clientes no son de nadie Además parten Yo sí creo que Por ejemplo El abrir una tienda Si ya tienes una base online De 1500 pedidos En una zona concreta Y sabes que el 10% Vas a conseguir la tienda Yo creo que estás Petiendo un empujón De inicios a tienda En inauguración En comunicación En eventos Que eso ahora mismo Es que ni pagando ubicaciones Que incluso lo mejor Te permite Tener una ubicación De un segundo nivel Que te permita Abaratar costes iniciales De estructura de alquiler Y que te permita Empezar un poco Y posiblemente Vaya por ahí Tampoco quiere decir Que todo el on Acabe abriendo Off En nivel de tiendas Pero Vamos yo creo que Todos los onlines Que estén funcionando Sobre todo Para el tema De asentamiento Hawker lo acaba de hacer Los chicos estos de Amazon Parece que van En ese sentido Estos chavales Que parece que Están haciendo bastante bien Yo también considero Que al final El apoyo que se puede dar Desde online Es muy importante Y bueno Pues No sé Nosotros Bueno Lo hemos montado Lo he comentado antes también Para nosotros Nosotros las tiendas Son un modelo De tienda Oficina Y almacén O sea Nosotros gestionamos Los pedidos De la web Desde las tiendas Y al final También es una Una sinergia importante Porque Como os decía Podríamos tener una oficina En un segundo Tercer piso De un edificio Un almacén En un polígono industrial Y bueno Y luego La tienda Entonces lo que hemos hecho Es juntar todo eso En uno Bueno A veces Lo comentaba antes Con Sergio Que decía Es un poco Tener un almacén En el centro de Madrid Es un poco Un almacén un poco caro Pero para nosotros Es un almacén Que genera marca Y que vende Porque tenemos El producto expuesto No todo Pero una parte importante Está expuesta Da mucho branding Mucho conocimiento de marca Y al final Pues la propia tienda Debería O es lo que buscamos nosotros Y estamos Ya pues Consiguiendo Es que las tiendas Cubran el coste De la oficina Y del almacén Y además genera marca Ventas y tal Y nos acerca a los proveedores Con lo cual Para nosotros Ese es el modelo Que vamos haciendo Que hemos hecho hasta ahora Que vamos a hacer en Coruña Y sobre todo También el que hemos hecho ahora En México Que hemos tenido que montar todo Con almacén Con oficinas Y con tal A mí se ha dado la atención Porque yo creo que cuando Abres una tienda offline Porque de repente En online estamos todos Como que todos Podemos trabajar Movernos Y de repente Abres algo físico Y acabas estando Un montón de tiempo Entonces Como te volviera a entrar O sea Perdemos un poco Ese eje De la movilidad Y lo que conlleva El online Y tal Y al final Acabas estando metido Porque esto está abierto Como está abierto Entonces También es un poco Esa sensación De bueno Perder la libertad De estar ahí Hacer lo que quieras Pero a cambio También es un poco La vuelta al barrio Que hablas con No sé Con el de la panadería El de la frutería El de no sé qué Es como En el fondo Bueno Por supuesto Nosotros tenemos la oficina También En En la tienda de Madrid No el almacén Sigo pensando Que nos saldría Un poquito caro En nuestro caso Pero Pero si tenemos La oficina Todos los temas Del agua Lo llevamos Desde la tienda De Madrid Y bueno Pues en el fondo También mola un poco ¿No? El 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 rollo Del barrio Pero es que además El poder De vez en cuando Charlar Y comentar Con los clientes Y saber su experiencia Directamente No por un Por un email Que siempre Mucho más frío Bueno pues Tienes una Una experiencia distinta Que creo que Que enriquece bastante Tiene que haber Una segunda categoría Porque lo que dicen No El rato de conversión El fan Y volvemos a los Si comes rentable No porque entonces Claro Cuando entras en contacto Con la atención al cliente Vía chat O vía teléfono Ya cuando lo llevas a la tienda Ya ni te cuento Hay un tema De percepción ahí Que es muy difícil De medir Cuando viene el cliente Físicamente Y hablas con él Pero aunque no Lo puedas medir No puedas demostrar Estadísticamente Que eso es rentable Estoy seguro Que me interesa muchísimo Yo quiero Recordar una cosa Que hablábamos antes También con Sergio Y va muy en línea Lo que estaba comentando Antes Jorge Y es que Sergio Venía a decir Oye pues Nosotros tenemos varios canales Podríamos saber Nos decían Que podríamos tener Distintas marcas Para distintos canales Y ha dicho algo Que creo que es muy sensato Que decir Pero bueno Esto a mí No me aporta A la marca Cuéntanos un poco Vuestro enfoque A un concepto De marca omnicanal Es decir Al final Cada esfuerzo Que hagas en cada uno De los canales Tiene que alimentar Un objetivo común Totalmente Si Bueno Lo que llevo hablando Todo el rato Cuando abras una tienda física Si no es para Para alimentar O potenciar la tienda Y la tienda online Y la tienda online No favorece a la tienda física Pues todo esto Deja de tener sentido Y bueno En el mundo online físico Quizá se nota menos Que en el tema De Cuando haces un B2B En el tema de distribución Porque claro Hay Hay tiendas físicas Que Que si consideran Que Zacatruz online Es competencia Y en el fondo lo es Pero El vender nuestros productos Lo pueden considerar Que de alguna forma Están haciendo publicidad De la tienda online A raíz de esto Pues hay mucha gente Que nos ha dicho ¿Por qué no cambiáis El nombre De la editorial Y evitamos el conflicto? Si en el juego Que editáis vosotros Si cuando Alguien compra Un spoiler En lugar de poner Zacatruz Nos inventamos Otra marca Pues evitaríamos Este conflicto Pero claro La reflexión De la que hablábamos Es De que nos sirve eso Si queremos Buscar una sinergia Y queremos potenciar El branding Queremos que Que se conozca Zacatruz Si le damos otro nombre Pues lo estamos Estamos destrozando Esa sinergia Yo creo que Tiene todo sentido Y también a los hechos Me remito Es decir Al final Zacatruz No lleva tanto tiempo O sea Ya veis un huevo Pero Tenemos ya casi 6 años Pero al final dices No lleva tanto tiempo Para el nivel de apreciación Que tenéis en la comunidad De jugones Es decir Yo que soy un poco friki Tengo mucha gente Que juega Y demás Zacatruz se conoce Por tiendas Se conoce por marca de juegos Aparece en otros lados Es decir Joder ¿Cómo conseguir construir Una marca tan potente En un nicho Con tanta potencia Como es el de los juegos En tan poco tiempo Al final eso O le metes caña O complicado Yo creo que Que muchas veces Se subestima El poder de la marca Y el Bueno Todo lo que ello conlleva El trabajo que hay detrás Creo que De la tienda física Este que nos dice Bueno Lo digo aquí hipotéticamente Pero realmente Se lo digo también Cuando nos lo dicen Si hay alguien Que va a comprar Un spoiler De Zacatruz A tu tienda Lo quiere comprar En tu tienda El no vendérselo Lo único que estás haciendo Es tirar piedras Contra tu tajado Véndeselo Porque te quiere comprar A ti Un producto Hecho por nosotros ¿Qué problema hay? Si dejas de vendérselo Puedes intentar venderle Otra cosa Pero si lo que quieres Es eso Y no se lo vendes Pues perdemos todos Pierdes tú Por no vendérselo Y perdimos nosotros Por no vender Un spoiler más Una de las cosas Que estaba recordando ahora Que yo creo que me lo dijo Carlos Y si no me lo habré inventado Y era que la principal ventaja De tener una tienda off Es que le puedes explicar A tu padre A qué te dedicas ¿Sabes? O sea Y si se porta bien No, lo puedes traer Hasta algún día Que te eche un cable En el almacén O estas cosas no pasan No Y bueno, a ver Yo, mi padre Siempre me ha ayudado mucho En todos los proyectos Tú lo conoces Y bueno Pues está involucrado Y desde el principio Claro, yo empecé Monté mi primer E-commerce Trabajando desde casa Con un ordenador En casa de mis padres No en mi casa Y él lo ha vivido Y él no lo entendía No entendía Qué era Y cómo podía Entrarnos En aquella época Pues un pedido De Estados Unidos O de Emiratos Árabes O de China Que nos entraban Pedidos de Hong Kong De Singapur En aquella época Y eso a mi padre Le alucinaba Que yo estuviera Y dice Pero con un ordenador En una mesa Aquí estás haciendo esto Ahora cuando tengo Las tiendas físicas Pues ve Viene Ve el vino Como además le gusta el vino Y tal Pues está Más tranquilo Ahora tienes un negocio De verdad Claro Sí Bueno A él al principio Sí que es cierto Que le sonaba raro Y decía Como alguien Pone la tarjeta Aquí en un ordenador Te ingresa el dinero Por adelantado Para que tú le mandes Un producto Y yo se lo intentaba explicar Y era complicado Ahora él ya ve Que la gente viene aquí Que paga Y luego ve Los paquetes Que salen por internet Y ahora ya lo va entendiendo Porque incluso Él hasta compra a veces Estoy convencido Una de las ventajas Una de las ventajas De las acciones físicas Es Estar metiendo Un elemento de confianza De que tengo algo físico Donde Si tienes un problema concreto Puedes venir Y yo estoy convencido Que eso Aunque solo lo vean en internet Aunque vean las fotos Eso tiene que estar ayudando Es como un sello de confianza Propio Físico Y yo estoy convencido Que hay un efecto ahí El tema es eso No es Ver a tu padre Como al que se lo tienes que explicar Es el ejemplo De que muchísima gente Ve la tienda Como un símbolo de confianza Sé que están ahí Y si me la juegan Voy a ir a partirles la cara Pero vamos En el caso En el caso De mi padre Creo que es Toda mi vida He hecho cosas Que no he entendido Y bueno Cuando estaba Con la informática El tema ya de Cuando empecé Con compiladores Y temas de estos Ni siquiera lo intenté Ahora por lo menos Lo intento No explicarle Un juego de mesa Un juego de mesa Es más sencillo De explicar Y todo el mundo entiende Lo que es mandar un paquete Y tal Vamos allá de la anécdota Que quizás Es un símbolo muy bueno Pero al final Estás materializando algo Que jo Y eso al final Eso es confianza O el tío que viene aquí Y que luego A las Yo creo O sea Eso es evidente Y más en un país Como España Que tenemos esa sensación Igual todavía De inseguridad Y del poder Ir a reclamar A algún sitio Aunque luego Este es en la otra punta Igual es un tío de Cádiz El que está haciendo la compra Pero ve que tienes Una tienda en Madrid Veo una foto Y dice Estos están ahí Y sé que si pasa algo Voy a llamar al teléfono Y va a haber alguien Creo que esa fase Yo la viví en los comienzos Y era súper importante Creo que ahora ya ha cambiado Y que los grandes players Han generado mucha confianza Y muchos nuevos compradores online Que ya están acostumbrados A que no es necesario eso Pero bueno Siempre ayuda Esa confianza Ese plus De decir Bueno Están ahí Y si pasa algo Puedo ir a reclamar Ya casi estamos acabando A mí solo me gustaría Hacer una pregunta A ver cómo lo veis vosotros Porque al final Yo creo que una de las gracias Que ha tenido el online En los últimos años También era que el coste de captación Inicialmente en su día era bajo Pero a día de hoy Con toda la subida de costes de captación En web En online y demás Llega un punto En el que yo ya empecé a leer Otra vez Que el coste de captación En offline Es más barato Que al final También hay que hacer un mix De costes de captación Y demás Pero ¿Cómo veis esto? Es decir El tener una pata offline Más allá de todas las sinergias Que pueda haber entre canales Esa confianza adicional Y demás Pero realmente Nos puede permitir Captar clientes De una forma más barata Que el online Teniendo en cuenta Estos incrementos En costes Esta mayor competitividad Y demás Bueno A ver Yo creo que El cliente que captas En una tienda física Es un cliente fidelizado Es un cliente Que se ha desplazado Hasta tu tienda Te conoce personalmente Bueno Ve el espacio Y es más Más fiel Lo voy a decir Nosotros los resultados Que tenemos Las bases de datos Que tenemos Segmentadas Con la parte de las tiendas La parte de las tiendas Son las que mejor Ratios tienen De todo Y cada vez que hacemos Alguna acción especial Pues son los que mejor responden Entonces bueno Yo creo que El coste Pues bueno Es difícil de medir El coste de captación En offline En online Todos lo tenemos muy claro Y es muy caro Y yo eso siempre Ha sido una de mis quejas Y en las tiendas Pues yo siempre digo Que conseguir el lead Y los datos de contacto De un usuario Es importante Porque podemos Transmitirle las cosas Y nosotros En nuestro caso Es algo muy fácil Y muy sencillo Y que a todos los clientes nuestros Que son amantes del vino Les interesa Que es el Vente a catar un día Un producto Abrimos Te invitamos a tomar algo Entonces todo el mundo Está dispuesto a dejarte Su correo electrónico ¿No? Sí Estoy totalmente de acuerdo De hecho Bueno La tienda física Es realmente Una herramienta de fidelización No de captación Toda la inversión En captación Es online En la tienda física Captas Pero vamos Simplemente por estar ahí ¿No? Que la gente que pasa Te conoce Y tal Pero No me imagino Hacer un Un CAC ¿No? De la gente que pasa por la calle Es un sinsentido ¿No? Pues poner en la puerta del metro ¿No? Con los fables Sí Bueno De hecho Se hace Nosotros no Nosotros tampoco Yo recuerdo Cuando estuve en la parte De alimentación Júlia Martín Yo tenía una frase esta Que captábamos online Fidelizábamos offline Y es que es así O sea Yo creo que hay un paso más allá Y ciertas categorías de productos Si dan para Si dan para esa Captamos on Pero fidelizamos off Y una vez que has captado off A su vez El member get member O esa parte que hacían ellos Era brutal Y yo creo que es uno De los mejores negocios También Nosotros Perdón No sé si tenemos tiempo Pero nosotros Ahora mismo Cuando salgáis Lo vais a ver Estamos Estarán montando ahora Una cata formativa De cervezas Y eso ha sido Vendido online Y se realiza El servicio En offline Que es algo que también Estamos haciendo Ahora nosotros Vendemos experiencias En la web Vendemos una cena Una degustación De ibéricos O venir a una cena Maridaje Con tu pareja Pues es algo Que antes no teníamos Y que las tiendas Nos permiten Entonces Es un plus Para el cliente También Eso sí que suena interesante Que cuando salgamos Hay una cata de cervecitas Claro Al final Si la excusa Para venir hoy aquí Podríamos agragar En cualquier otro lado Pero ha sido Que había vino Un vino bueno Gratis O sea que Tampoco nos engañemos Bueno La verdad que ha sido Un episodio Creo muy muy interesante Hemos hablado cosas Muy chulas La verdad que ha sido Un súper honor Teneros aquí hoy Con nosotros Sergio Carlos Y Jorge Un placer Haberos tenido aquí Hoy con vosotros Muchas gracias a vosotros Muchísimas gracias Muchas gracias Y evidentemente Quien ahora le apetezca Tomas un vinito Pues a comprarminopremier.com Quien que le echas Unas partiditas a spoilers O algún otro juego de mesa Chulo A zacatruz.es Aquí ya nos están pitando Desde fuera Se ha ido un pitido Ahora por aquí Que nos están diciendo Que ya hemos acabado El episodio de hoy A toda nuestra audiencia Esperamos que hayáis disfrutado De este episodio Y aprendido mucho Nosotros lo hemos hecho Y la próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!